Los avances de Niños Cámara Acción son patrocinados por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. ¡Niños Cámara Acción! Te llevamos una suculenta receta en el segmento ¡Qué sabroso! También les decimos cómo hablar con niños, niñas y adolescentes sobre el COVID-19. Y María José nos comparte junto a su mamá cómo cuidar nuestras emociones realizando muchas actividades. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. ¡Woohoo! Los avances de Niños Cámara Acción fueron patrocinados por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.